entonces vamos a probarlo sin antes de armarlo porque según la ley de morphe la ley de morphe si la han escuchado dicen si está reparando algo no lo pruebes armado porque si falla algo tienes que volver a hacer el trabajo de desarmarlo y no es muy productivo de manera que le doy ese consejo prueben algo sin armarlo todavía eso sí con la cara hacia abajo porque si algo pasa algún cortocircuito el condensador puede explotar y eso vuela y pueden dañarse la cara o algún pueden tener algún daño físico de manera que vamos a probarlo aquí tenemos un led por este lado vamos a ponerlo así para verlo mejor aquí tenemos los recuerden aquí les voy a poner un pedacito del vídeo aquí de cómo sonaba y vamos a verlo ahorita ya está enchufado vamos entonces a prenderlo ahí está listo hizo ya su ciclo prendió el led verde vamos a mostrarlo aquí fíjense lo apagó ya hemos recuperado entonces nuestro regulador de voltaje vamos a armarlo ya después de armarlo ustedes bueno le voy a dar alguna recomendación vamos a desenchufarlo vamos a desenchufarlo prendemos apagamos para descargarlo vamos entonces a armarlo metemos nuestra placa aquí ahí está nuestra placa antes de cerrarlo podemos hacer una limpieza entonces para meterlo estos cables tiene que quedar por este lado y este cablecito negro tiene que quedar bastante a sellar para que entonces nuestro transformador pueda entrar con normalidad entonces hacemos acá entonces hacemos acá y y y y debemos estar pendientes de este negrito que está por aquí de manera chicos que ahora vamos a probarlo acá con uno de nuestros aparatos, prendemos aca, ahí esta, apagamos, excelente, vamos a esperar a que se apague el teléfono, cargó, esa función que nos está marcando aquí, esa la hace ese condensador porque vamos a ver aquí entonces una imagen lo que significa over voltaje, voltaje alto, protegernos de voltajes altos y también de voltajes bajos, eso es todo por este vídeo chicos, si te gustó dale me gusta, recordemos nuestro canal está dedicado a la reparación y mantenimiento de impresora pero nuestra impresora siempre está conectada a uno de estos reguladores o si la tienes conectada directamente al tomacorriente de tu casa cuídala, cómprate uno de estos, no necesariamente tiene que ser esta marca aunque debo reconocer que esta marca ha sido totalmente buena para mí más de seis años y ahora fue que me falló y quería compartir con ustedes esta reparación para que ustedes también si se les puede pasar que tienen sus equipos su computadora porque si me estás viendo me estás viendo por una computadora, si me estás viendo por una por una pc, por una laptop, por una tablet, por un dispositivo móvil también debes conectar tu cargadora a este como yo estoy conectando este teléfono, de manera que si en tal caso les sucede a ustedes que no carga, que no cargan esto y se queda titilando como lo vimos al principio, esta es la solución, vayan al grano, si no conoces mucho electrónica entonces te recomiendo no lo hagas, dejas a los profesionales fíjense que tenemos que trabajar con tester, con cautín, con calor y hay que saber soldar y desoldar y saber cómo se testean los componentes, entonces chicos hasta luego pasenla bien, denle me gusta y hasta una nueva oportunidad espero que les haya servido y hayan aprendido mucho hasta luego